Aquí estamos en la obra del Estadio Sonora. Estos son los avances. El avance económico tiene que ver con todos los ingresos que ya tienes. Por ejemplo, las musacas se ponen en tres días. El parco no está, pero está en el lugar sembrado. La pantalla ya está en el barco. El avance económico tiene que ver con todos los ingresos. El avance económico tiene que ver con todos los ingresos. Por lo pesado ya está. Es parecido a Cristal. No, agarramos las mejores experiencias. Lo que nos fueron aconsejando. Pero mira, esta obra, la verdad es que yo creo que no hay otra obra igual que en Sonora. En la carretera.